Hola, ¿cómo están? Soy Alicia de Crear y Reciclar. Este tutorial es la continuación del tutorial anterior, donde te mostraré un montón de ideas de cómo hacer zapatos y bolsos para muñecas. Y como siempre, con reciclaje. En nuestra primera idea veremos cómo hacer estas preciosas sandalias para la piscina. Son súper fáciles de hacer. Recuerda que en la cajita de descripción te dejaré el enlace a cada uno de los tutoriales. Idea número 2. Un bolso grande. Para todas estas ideas que te voy a mostrar, vamos a reutilizar diferentes retales, telas y tejidos. La idea número 3 son estas espectaculares sandalias tipo romano. Para hacer los diferentes diseños de todos los zapatos que te voy a mostrar, reutilizamos corcho. Puede ser natural o sintético. La idea número 4 es este lindo bolso a juego con las sandales. La base para hacer el bolso será una caja de cartón de cereales. Y nuevamente las inclusivas pareja la material de fresco con el zapato. ¡Buen! 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 ¡Buenads! ¡Buen! La idea número 5 son estas hermosas sandalias de encaje. Recuerda escribirme en los comentarios cuál de todos estos diseños te gustó más. La idea número 6 es un bolso muy lindo a juego con las sandalias. Recuerda que estas tan solo son ideas que te doy. Tú puedes decorarlos a tu gusto, reutilizar otro tipo de tejidos o usar otro tipo de detalles decorativos. La idea número 7 son unos elegantes zapatos de gala. No te olvides que puedes consultar también los materiales y más información en mi blog Crear y Reciclar. Gracias por ver el video. Y así de elegante Luce Marta Veamos ahora la idea número 8 Cómo hacer este precioso bolso A juego con los zapatos Ya Marta está lista para la fiesta La idea número 9 Son estos originales Botines suecos Y si quieres ver Cómo hicimos todos estos diseños De ropa para muñecas Puedes verlo en el recopilatorio Que te mostré en el video anterior O en los videos tutoriales Con el paso a paso de cada uno de ellos La idea número 10 Son otras sandalias Hechas de corcho Y cintas A que son facilísimos Y aquí está Elena Luciendo este precioso conjunto azul La idea número 11 Son estas sandalias verdes A mí me encantan A diferencia de los otros zapatos Estos los hice con corcho sintético Y además le hice esta forma de tacón Son unas sandalias muy lindas A juego con este hermoso vestido La idea número 12 Son otras sandalias Hechas de corcho sintético Y reutilizando la tira De un traje de baño Gracias a la combinación de colores De la tela con el hilo No tenemos más nada que hacer Y así ya tenemos Unas preciosas sandalias A juego con este vestido Facilísimo Y la última idea que te quiero mostrar Son estos zapatos que hice Para uno de mis primeros diseños ¡Suscríbete! Y así tenemos Unos lindos zapatos A juego con este hermoso vestido Que nos muestra Julia ¿Cuál de todos estos diseños te ha gustado más? Recuerda Déjame tu comentario Regálame un like Suscríbete a mi blog Y a mi canal de YouTube Y para que no te pierdas Ninguna de mis ideas Dale a la campanita De las notificaciones Y sígueme por las redes sociales Un saludo a toda esa gente bella Que le gusta crear y reciclar Quisiera darle la bienvenida A los nuevos suscriptores Gracias a todos ustedes Mi canal va creciendo día a día Me alegra de todo corazón Que les gusten mis ideas y creaciones Y ya sabes Pincha en el corazón Y suscríbete a mi canal En este enlace puedes ver Todos los videos tutoriales Con mis diseños, ideas y creaciones Para muñecas Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!